En esta clase te voy a enseñar CSS Grid Layout en tiempo récord y si ya sabes CSS Grid Layout, esta clase te va a servir como repaso. CSS Grid Layout es una nueva forma de maquetar en CSS que nos va a permitir, a diferencia de Flexbox, maquetar una web o hacer el layout de una web en no solamente una dimensión, sino que en varias dimensiones, tanto en la dimensión horizontal como vertical, y hacer una cuadrícula que se adecue al sitio web que estamos haciendo. Entonces, bueno, para entenderlo bien vamos a ponernos ya manos a la obra. Lo primero de todo me voy a crear una carpeta dentro de la carpeta donde yo suelo trabajar, repaso Grid, ¿ok? Y aquí dentro voy a crearme dos ficheros. Entonces ya tengo esto por aquí, ahora me lo voy a abrir en Visual Studio Code, busco y abro mi carpeta y aquí tengo los dos ficheros. Lo primero voy a crear la estructura básica HTML, para ello voy a hacer HTML 2.5 aquí en Visual Studio Code y me lo va a añadir, voy a cambiar el idioma a español y también voy a añadir un poco de HTML. Lo primero voy a poner un h1, aquí voy a crear un contenedor al cual le voy a estar dando estos estilos, ¿de acuerdo? Voy a crearme, por ejemplo, un div o me podría crear una section o lo que yo quisiera y le voy a poner una clase que luego le daremos estilos. También podría utilizar un id si va a ser un elemento único, pero bueno, le ponemos una clase y le vamos a poner como clase GridLayout, por ejemplo. Aquí me voy a crear varias cajas, bien, me he creado 10 cajas, así que ahora voy a abrir mi index.html en mi navegador, lo voy a abrir por aquí y vamos a ver que tenemos este resultado, perfecto. Bien, ahora voy a abrir el fichero de estilos y le voy a poner un fondo al body, por ejemplo, para ver que realmente la hoja de estilo funciona una vez que la vinculemos. Le voy a poner un background y le voy a poner este color antique white, que es un blanco muerto, ¿no? Entonces ahora voy a vincular la hoja de estilos aquí, voy a hacer link rel style sheet type text css para todavía resaltar más que esto es un texto de css o que es un fichero de css y voy a hacer href y voy a vincular aquí o voy a cargar styles.css, cierro el link, guardo, actualizo la pantalla y aquí veo que este es el resultado de momento. Bien, pues una vez que tenemos esto le vamos a dar estilos a nuestras cajas, ¿vale? A nuestras cajas le vamos a dar diferentes estilos, para ello selecciono caja, le voy a poner sobre todo un tamaño, le voy a poner un width de 150 píxeles, le voy a poner una altura también de 150 píxeles, le voy a poner un borde de 4 píxeles solid black, por ejemplo, le voy a poner también un background grey, por ejemplo, le vamos a poner también un margin de 15 píxeles entre cada caja y de momento vamos a ver cómo queda, si actualizo la pantalla, aquí tengo mis diferentes cajas, obviamente también quiero colocar en medio el texto, lo quiero colocar tanto alineado vertical como horizontalmente, le voy a poner un text align center y vamos a ponerle un line height de 150 píxeles, ¿ok? Y de esa manera lo tengo por aquí, ¿ok? Ahora imagínate que yo quisiera colocar todas las cajas una al lado de la otra y luego cuando se llenara la pantalla, pues hay que continuar una siguiente fila de cajas, ¿no? ¿Cómo podría hacer esto originalmente? Como siempre se ha hecho, pues con un float left, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema, o sea, esto se sigue utilizando y todo lo que quiera, ¿vale? Como puedes comprobar por aquí, pero yo puedo optimizar esto mucho más y utilizar grid layout, ¿ok? Para eso, como puedes estar comprobando, tengo aquí la clase grid layout dentro de este div, entonces aquí yo puedo seleccionar grid layout, por ejemplo, y le puedo dar un ancho, ¿vale? Vamos a ponerle un ancho del 80%, del 80% y además lo vamos a centrar, margin 0 auto. Veo que así se queda, ¿ok? Así se haría originalmente. También le voy a poner un text align center a todo el body para que el texto se quede centrado. Así se haría originalmente, no hay ningún tipo de problema. Pero ahora yo lo que te quiero enseñar es grid layout y la potencia que realmente esto tiene y las posibilidades que tiene. Para ello, le voy a poner un background a mi grid layout, ¿de acuerdo? Le voy a poner un light green y además le voy a poner un padding de 20 píxeles y le voy a poner un border de un pixel solid black. Como puedes comprobar, tengo este problema cuando estoy usando los floats, es decir, que yo tendría que limpiar estos flotados por aquí abajo, ¿de acuerdo? Y todo eso. Pero ahora ya no vamos a utilizar float, sino que vamos a usar grid layout. ¿Cuál es el primer paso para usar grid layout? Pues utilizar el display grid, ¿vale? Para ello voy a ponerle por aquí display grid al contenedor que contiene todas las cajas, de acuerdo al resto de cajas. Entonces si guardo y actualizo la pantalla ya veo que esto cambia, ¿vale? No me ha hecho nada, no me ha flotado, no me ha colocado los elementos uno al lado del otro ni nada de eso. ¿Por qué? Porque aparte de poner display grid, yo tendría que añadir la propiedad grid template columns. Es decir, yo puedo decir cuántas columnas quiero que tenga mi layout de grid, es decir, mi cuadrícula. Yo puedo decirle que quiero que tenga una columna y otra columna, que tenga dos autos, ¿vale? Entonces yo si actualizo la pantalla ahora veo que tengo dos columnas, como estoy comprobando por aquí. Incluso le puedo decir que quiero que tenga tres autos, ¿vale? De esta manera. Mira y me coloca tres columnas o más columnas, auto, ¿vale? Cuatro autos, ¿ok? Entonces me coloca mis cuatro columnas. Bien, ahora voy a hacer que estas cajas que yo tengo por aquí ocupen un 100% y no tengan ningún tipo de separación. Es decir, le voy a quitar el margin y le voy a quitar los tamaños que yo tengo por aquí para que estén juntas y así lo podamos comprobar todo mejor. Aquí veo cómo quedan. No solamente puedo indicar cuántas columnas quiero que tenga, sino que en el auto que estoy poniendo yo aquí, por ejemplo, si quiero que tenga dos columnas, yo puedo indicar que quiero que una de las columnas ocupe un 50%, ¿vale? Y la otra que sea automática, que ocupe el resto, ¿ok? Entonces vemos que ahora utiliza una columna del 50% y la otra el resto. O la otra que ocupe, por ejemplo, el 20% y que aún así sobre espacio, ¿vale? Aquí lo vemos. Y luego si le añade otra columna, por eso le puedo poner a una 25% y de esa manera puedo combinar todo esto. Bien, he añadido más cajas para que sigas viendo pues cómo va quedando. Aparte de yo modificar el comportamiento de las columnas, también puedo modificar el comportamiento de las filas. Puedo hacer grid, template, rows. Entonces con esto puedo modificar el comportamiento de cada fila. Por ejemplo, a la primera fila le puedo decir que tenga 100 píxeles. A la segunda, auto. A la tercera que tenga otros 120 píxeles. Y a la cuarta fila que tenga un comportamiento auto también. Un tamaño auto. Guardo. Actualizo la pantalla. Y aquí veo cómo cambia segunda. Pues le pongo 20 píxeles. ¿Ok? Y de esa manera, si actualizo la pantalla, veo que la segunda fila tiene 20 píxeles de altura. Y el resto se adapta a lo que yo le haya puesto. ¿Ok? Entonces de esta manera también puedo modificar las rows y su tamaño con respecto a la cuadrícula en general. Bien, pero de momento voy a dejar la primera modificada y el resto en auto. ¿Ok? De esta manera. Si actualizo la pantalla. Así se queda. Otra cosa también que podemos hacer con Grid es utilizar la propiedad JustifyContent. Que esto nos va a permitir ajustar nuestro contenido o alinearlo donde nos interese. Por ejemplo, le puedo poner FlexStart y se va a comportar de la siguiente manera. Es decir, me va a coger y me va a colocar los elementos donde al principio del contenedor de Grid. Ojo con esto, que las filas que tienen auto y las columnas que tienen auto se van a adaptar al espacio que tengan. Es decir, van a intentar acomodarse al espacio que tengan disponible cuando yo lo intente centrar o alinear de esta manera. También tengo el FlexEnd y se coloca así. También tengo el Center y se va a colocar de la siguiente manera. Se va a colocar en medio. Al igual que también tengo el Space Around. Space Around. Que me va a permitir tener un espacio entre cada columna. Y también tengo el Space Between. Que me va a permitir también, obviamente, tener un espacio entre cada columna. Pero pegando la columna del principio y la del final a los lados. ¿Ok? Como estamos viendo por aquí. Bien, voy a dejarle Justify Content en Stretch. Para que se quede por defecto. ¿Ok? Que se quedaría así. Y ahora te voy a explicar otra cosa. Así que ahora nos vamos a ir al HTML. Y vamos a ponerle una clase exclusiva a cada una de las cajas. Es decir, le voy a poner C1, C2 y así correlativamente a cada una de las cajas. Bien, ya le he puesto una clase a cada una de las cajas. Y ahora vamos a ver qué características de CSS Grid tenemos para elementos individuales hijos de GridLayout dentro de este disk principal. ¿No? Vamos a seleccionar, por ejemplo, C1. Quiero explicarte cómo funcionan las propiedades de los elementos hijos o los elementos que están dentro del container de Grid. Pues para eso te quiero explicar cómo funciona la propiedad GridColumn. Que con esto me permite indicarle cuántas columnas quiero que ocupe el elemento C1 dentro del Grid. ¿De acuerdo? Es decir, cuánto espacio quiero que ocupe la caja 1 dentro del Grid en general. Si te das cuenta yo en el Grid tengo tres columnas, pero sin embargo tengo varias líneas diferentes. Es decir, esta línea inicial es la línea 1, esta línea es la línea 2, esta línea es la línea 3 y esta línea es la línea 4. ¿Vale? Esta última línea de aquí. También puedes inspeccionar el elemento, ¿vale? Si le das aquí, superponer Grid, fíjate que tienes la línea 1, 2, 3, 4. Lo mismo verticalmente, 1, 2, 3, 4 y en este caso 5 porque hay más filas que columnas, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de maquetar con Grid porque ahora la prioridad que le vamos a dar y todo eso es importante tener en cuenta esas líneas para poder expandir los elementos. Otra cosa que voy a hacer es que en GridLayout voy a ponerle auto a cada columna, ¿vale? Y también auto a cada fila. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la caja 1 ocupe el 100%, que ocupe todo, ¿de acuerdo? Pues lo que puedo hacer es indicarle que vaya desde la línea 1 hasta la línea 4, ¿ok? De esa manera, lo que voy a hacer si guardo y actualizo la pantalla es que voy a ver que la caja 1, ¿ok? Se expande completamente y el resto de elementos del Grid se recolocan como mejor les viene, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podría ponerle también un color, un background, light blue. Luego, por ejemplo, puedo hacer que la caja 2 me ocupe otro espacio, ¿vale? Voy a hacer .c2 y voy a hacer GridColumn. Quiero que me ocupe desde la línea 1 hasta la línea 3, que es esta de aquí, ¿vale? 1, 2 y 3. Quiero que me ocupe este espacio de aquí, ¿vale? Entonces le voy a poner que me ocupe de la 1 a la 3, ¿vale? De esa manera, si actualizo la pantalla, aquí veo que me ocupa la caja 2 este otro espacio. Y vemos cómo se van recolocando los elementos. Le vamos a cambiar al template rows, le vamos a poner solamente auto porque esto no tiene sentido ahora, ¿vale? Entonces, fíjate cómo se va quedando. También le voy a poner un color de fondo. Pero a la caja 3 le puedo poner también, le puedo especificar, le puedo decir C3, quiero que empiece, GridColumn. Quiero que empiece desde la línea 3 a la línea 4. De igual forma, puedo decirle que la caja 12, ¿vale? También la C12, C12, quiero que me ocupe, pues GridColumn, quiero que me ocupe de la 1 a la 4, ¿ok? Y que me ocupe todo el Grid, todo el ancho del Grid, ¿vale? Aquí lo veo. Y luego también puedo, por ejemplo, expandir la caja 11 para que no se quede este hueco por aquí. Y le puedo decir que vaya desde la línea 2 a la línea 4, ¿vale? Guardo, actualizo la pantalla. Ahí veo cómo se expande y ya, pues, se queda mejor la cuadrícula, ¿ok? Otra forma de indicarle a Grid cuántas columnas puedo ocupar un elemento es indicando lo siguiente. Por ejemplo, en la caja 12 tengo el Grid del 1 al 4. Pero yo puedo indicar lo siguiente, puedo poner 1 barra y le puedo poner la palabra reservada span, es decir, expande 3 columnas, que son las 3 que hay. De esta forma empieza en la 1 y se expande 3 columnas. Y de igual forma, si guardo y actualizo la pantalla, el resultado es el mismo. ¿Cuántas columnas hay? 1, 2 y 3. Vamos a quitar ahora todos los GridColumn y vamos a aprender a utilizar la propiedad GridRow, ¿de acuerdo? Que es igual que esta de GridColumn, pero para expandir los elementos a nivel de filas, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer GridRow y lo mismo, voy a indicarle, por ejemplo, que en la caja 1 quiero que me ocupe dos rows, es decir, quiero que me ocupe esta y esta, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacer lo siguiente, GridRow 1, que empiece en la fila, en la línea 1 y se expanda 2, por ejemplo. Lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Si hago esto, se me expande 2. Bien, otra forma de trabajar con esto, voy a quitar todas las GridRow que he puesto, es utilizando el GridArea, es decir, yo puedo decirle Grid-Area, ¿vale? Y puedo indicarle lo siguiente. Voy a hacer que caja 1 empiece en la línea de la fila 1, que se expanda hasta aquí, hasta la línea 3, ¿vale? Por tanto, tendría que hacer GridArea, voy a hacerle que empiece en la línea 1 a nivel de fila, ¿vale? Voy a hacer que empiece también la línea 1 a nivel de columna, voy a hacer que se expanda hasta la línea 3 a nivel de fila y voy a hacer que se expanda hasta la línea 4, si no me equivoco. Para ver cómo funciona esto un poco mejor, voy a reducir muchísimo el número de cajas y voy a dejar solamente las cajas que me harían falta, ¿de acuerdo? Voy a dejar 4 y otra va a ser, ¿vale? Vamos a añadir otra, que va a ser el footer. Y vamos a ver cómo va quedando, ¿ok? Aquí lo vemos, la cabecera, el contenido, tal y cual. Bien, vamos a modificar lo que tenemos en el GridLayout. Quiero tener dos columnas, una para la barra lateral y otra para el contenido, por tanto, voy a quitar las tres y las voy a dejar en dos. Luego, rows, quiero que sea automático, así que le voy a quitar el template rows y le voy a quitar también el stretch, el justify content y lo voy a dejar tal cual, lo voy a dejar así. También le voy a quitar el width y el margin 0 auto, lo voy a dejar tal cual. Y le voy a quitar también el padding, ¿ok? Le voy a dejar solamente un borde para que sepamos que estamos dentro de un área de grid. Actualizo la pantalla, ¿vale? Y aquí tengo el contenido de momento. También voy a quitar el grid area para ahora hacerlo desde cero. Actualizo la pantalla y así queda. Tengo mis dos columnas y tal. Column, ¿de acuerdo? Y quiero que se expanda de la 1, ¿de acuerdo? Y ocupe las dos, expand 2, ¿vale? De esa manera va a ocupar las dos. Luego, también le quiero indicar un tamaño a cada fila, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le voy a indicar un grid template rows y quiero que la primera fila ocupe un 20%. Por ejemplo, la cabecera quiero que ocupe un 20%. El menú un 10%, ¿vale? El contenido. Incluso el contenido le vamos a poner un 60%. Y para que esto me funcione le voy a poner una altura a mi grid layout. Le voy a poner que ocupe, por ejemplo, 800 píxeles, un poco menos incluso, 650. Y así vamos a ver cómo queda. Ok. Aquí vemos la cabecera, luego el hueco que tendremos para el menú y luego el contenido principal y luego el hueco que tendremos para el footer, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Luego, el C2, que sería el menú. Pues quiero que me ocupe grid column. Quiero que me ocupe de la 1 también y se expandan dos columnas. Es decir, de la 1 a la línea 3, ¿ok? Porque ahora tenemos tres líneas. 1, 2 y 3, como estamos viendo por aquí. ¿Vale? Y de esa manera, ahora mismo, si actualizo la pantalla, veo que se queda de esta forma. ¿Ok? También voy a quitarle, obviamente, el line height. Se lo voy a quitar por aquí. Le voy a poner un padding de 20 píxeles. Luego, por ejemplo, al pie de página, que es el último elemento, que es el C5, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo por aquí. C5. Le puedo poner un grid column. Del 1 y que vaya también al span 2. Es decir, que se expanda a 2. Y se queda al 100%. ¿Vale? Ok, y aquí vemos que el contenido y la barra lateral comparten y tienen el mismo espacio. ¿Cómo puedo hacer que la barra lateral tenga mucho menos espacio y el contenido tenga mucho más? A nivel de ancho, a nivel de columnas. Pues lo que puedo hacer es modificar el tamaño de las columnas que tengo en grid. Es decir, tengo dos columnas, tengo las dos en el grid template columns, tengo las dos con auto, pues quiero que la primera me ocupe un 70% y la otra que sea automática. Es decir, que una sea más ancha y la otra sea más estrecha. Igualmente le puedo poner un 80% y así podría colocar mi elemento utilizando el grid columns. Tengo otra propiedad que se llama grid template areas y esta es una de las cosas más increíbles y más potentes que trae CSS Grid. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo quitar esto sin ningún tipo de problema. Voy a quitar también cada uno de los estilos que le he dado, por ejemplo, al C1, a C2, a C3, a C4 y a C5. Puedo guardar, actualizar la pantalla y esto se quedaría de esta manera. ¿Ok? Se quedaría normal con el tamaño, con la altura que tiene el grid layout y todo eso. Pero yo puedo utilizar el grid template areas y esto va a ser increíble porque va a alucinar. Mira, grid template areas. Yo puedo indicar con esto qué elementos quiero que ocupe en cada fila. Yo puedo decir, por ejemplo, quiero que haya dos columnas. Entonces yo puedo decirle que la primera fila la ocupe la cabecera. ¿Por qué pongo dos veces cabecera? Porque como quiero que haya dos columnas, pues quiero que se distribuya de esa manera. La primera fila va a tener cabecera y cabecera. La segunda fila quiero que tenga el menú y el menú. ¿Vale? Tenemos dos columnas. La tercera fila quiero que tenga el contenido, ¿de acuerdo? Y el lateral. Y la última fila quiero que tenga el footer y el footer. ¿Ok? Cierro con punto y coma. ¿Vale? Perfecto. Entonces de esta manera yo ya estoy organizando el contenido. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esto no va a funcionar como tal. Simplemente me cambia aquí la distribución pero no está funcionando. Entonces para que esto funcione le tengo que indicar a cada elemento a qué área pertenece. Por ejemplo, C1 va a pertenecer al grid área cabecera. ¿Vale? Por ejemplo, el C2 va a pertenecer al área menú. Y se va a expandir todas las veces que aparezca aquí. Es decir, si yo tengo esta fila y tengo dos veces menú, pues va a ocupar las dos columnas. El elemento que tenga el grid área menú. Luego lo mismo, C3 va a pertenecer al área contenido. C4 va a pertenecer al área lateral. Y C5 va a pertenecer al área footer. ¿Vale? Es muy importante poner esto sin comillas porque si no, no va a funcionar. ¿Ok? Es simplemente la palabra clave como tal. Si actualizamos la pantalla, vemos que aquí nos actualiza el contenido. Y vemos que evidentemente cabecera ocupa su espacio, ocupa las dos posiciones. Menú también, contenido y lateral también y pide página también. Y el espacio se distribuye como él quiere. Hay otras propiedades que nos permiten modificar esto. Por ejemplo, tenemos el grid template rows que me permite cambiar el tamaño. Y luego también el grid template columns también me permitiría cambiar eso. Me permite cambiar el tamaño porque yo ¿cuántas rows tengo? Tengo cuatro, ¿no? Pues como tengo cuatro rows, le puedo indicar que la primera row me ocupe un 20%. Que la segunda row me ocupe un 10%. Que la del contenido y eso sea auto y que el footer me ocupe otro 10%. ¿Vale? Como estoy viendo por aquí. Puedo modificar esos tamaños también combinando lo que habíamos visto hasta ahora. Si actualizo la pantalla, veo que se ajusta perfectamente. Y esta es la potencia que tiene CSS Grid Layout. Y es increíble cómo podemos hacer la estructura de un sitio web. Cómo podemos manipularla. Cómo todo esto es responsive. No hay forma más fácil de trabajar con la estructura de un sitio web. Luego se puede combinar todo esto con Flow Ads, con Flexbox y tal. Pero si quieres seguir aprendiendo acerca de CSS, de CSS Grid Layout, de maquetación web y mucho más. Te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un curso completo. En el cual te enseño mucho más en profundidad todo esto. Hacemos muchos más ejercicios, prácticas y proyectos. Y profundizamos muchísimo en el tema de la maquetación web profesional y de CSS. Así que apúntate a ese curso. Lo tienes aquí abajo en la descripción. Tienes el enlace directo ahí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el curso de la descripción. Chao.